Buenos días, mi nombre es Tarsila, voy a cocinar un pollo, lo voy a hacer en mole, aquí tengo el pollo, es de aquí de rancho, de aquí que se crían aquí en la casa, es un pollo, ahorita lo voy a poner a cocer, ya el agua está hirviendo, para que esté rápido, está hirviendo, ahorita voy a ponerlo para que se coza más rápido, porque esto tarda más que el que se compra en la tienda, en la tienda, este, no voy a ir viendo, pues está más rápido, las patitas están flaquitas, porque es de rancho, tengo la cebolla, el ajo, para ponerle, ya al ratito le pongo el chayote y la zanahoria, le pongo arroz, este, sal, esos son los ajos, le voy a poner ajo, para que de sabor, sabor, sabroso, meses, vamos a dejarlo, que se coza, al ratito le pongo lo demás, lo demás que le falta, este, no es muy borde, no son borde los cojes de aquí, pero son sabrosos, son buenos, Le voy a poner arroz Y al ratito le voy a poner todo esto Todo esto que voy a picar Aquí tengo la verdura para el pollo El pollo ya está suave Por eso hasta ahorita le voy a poner la verdura Porque tarda en cocerse Como es de rancho pues Tarda en cocerse Ahorita le voy a poner esto Le pongo Esta verdura Y ya para quitarlo Le pongo unas hojas de hierbabuena Para que sepa caldo de pollo Aquí en el rancho pues Pues así lo hago Yo siento que eso es lo que le da buen sabor al caldo La hierbabuena Y así lo cocino y así está bueno Y lo dejo así en Grande para que sea bonito Le pongo una zanahoria Una papa, un chayote Le voy a poner arroz Al caldo de pollo Se le pone arroz Vamos a ponerle la sal Porque todavía no tiene sal Le pongo la sal Ya lo que está cociéndose Ya más cocido que crudo Que se coza los crudos sin sal Y luego ya le pongo la sal Lo que está cociéndose Ya que ya está casi cocido Cuando le voy a poner la verdura Le voy a poner arroz El arroz este Poquito Nada más Es poquito Se le pone arroz Y la verdura ahora sí Porque Es este La verdura está muy rápido cocida Y entonces ya Ya está el pollo cocido también Ya lo que está la verdura Le pongo La hierbabuena ya para quitarlo Le pone hierbabuena y ya Se ve bonito el caldo No está grasoso Se ve que no está grasoso Porque es de rancho Se crían con maíz Les voy a comer aquí mis pollos Los tengo encerrados Este Ya cuando están grandes Pues ya los saco para comer Bueno aquí muestro los ingredientes Para hacer el mole Tengo 20 chiles negros Ya limpios Desvenados Cuatro Mulatos Cuatro chiles mulatos Le pongo tres De estos chilitos Para que den sabor Si no No va a saber a chile Son tres Este medio paquete De galletas sabrosas Un puño de cacahuate Un puño de almendra Los olores estos Es Pimientón Pimienta Clavo A jengible Y orégano Esto es Lo que se agarra con tres dedos De esto Lo que se agarra con tres dedos Semilla de calabaza Ajonjolí También un puño Cinco ajos rebanados Para que se puedan dorar Son cinco ajos De los grandes Un jitomate en rodajas Una cebolla en rodajas Y dos tomates Verdes También rebanados Acá Dos tortillas Que le voy a dorar Un pan Un bolillo Todo esto es Todo esto es la espesura Estos son los chiles Este es el aceite Que le voy a poner a la cazuela Para dorar los chiles Todo va dorado Se ve cuando está Cuando se adora Lo vamos a dorar Lo apachulo así Con la cuchara Para que se dore Y pare Se queman Por eso debe ser Con poquita lume Pero ya Ya es plátil Me necesito volver Yo también Voy a dorar Voy a dorar las tortillas Para luego dorar el pan Y seguir ya Con lo demás Que voy a dorar Estas deben de dorar Así bien doraditas Para que estén Sabrosas La tortilla dorada Tiene un buen sabor Por eso es que se muelen seco Seco No pierde el sabor Y remojado Si Por eso me gusta Y así lo hago Pues A la gente le gusta Pues yo creo que está bueno A mí me gusta El trabajo es hacerlo A comérmelo Rápido Ya está dorada Esta tortilla Ya la voy a sacar Tiene bonito color Está dorada Por acá no está tan dorada Pero por qué sí La sacamos La ponemos Bueno El comal está limpio Está lavado Siempre lo lavo Para hacer tortillas Para cocinar Siempre lavo el comal Le saco boronitas Que no se queden Para que no marguen Esta es la hierbabuena Que le voy a poner al caldo Le pongo tres hojas Para el sabor Al caldo de pollo Esta es la hierbabuena Más que la tengo en el cerro Ya está el El pollo Ya está cocido Y la hierbabuena Y la hierbabuena Le da el sabor Bueno Ahí se ve el arroz La verdura Miren la carne Ya está buena Está cocidita Rebano el pan Para que Se dore más rápido Ya rebanado Lo pongo Y ya Va a estar más Más rápido Maradita Esta Madura las galletas Vamos a estar las galletas A ver si pueden Miren Miren doraditas Así bonitas Con un poquito de fuego Echando ahora los ajos Miren los ajos Están en En este Rebanaditos Para que Que puedan dorar mejor Voy a dorar el cacahuate Este bien doradito Ahora voy a Poner a dorar Almenda Pues hace un puño Un puño de Todo Aquí está Esta está entera Porque no la podemos Miren Vamos ahora a dorar La semilla De calabaza Que ponga bien Tostadita Buenita Bonita Voy a tostarla Con jolí Para que Que haya tostado Voy a dorar Los olores Tienen que dar Sabor al Al moli Esta es La jengible Clavos Pimientas Y pimientones Este es Un puño de orégano Lo voy a tostar Aquí También Ahora vamos A poner A la cebolla Y ahora Nada más Es un pata Esto Cebolla Esto Lo voy a dorar A la última Deber solita Para que se dore Mejor La cebolla Ahora voy a Poner a dorar El jitomate Y el tomate Esto se los pongo Porque el chile Es irritante El chile Y esto Es fresco Por eso Por eso le pongo El jitomate Y tomate Para que no rite El estómago Y aquí va Ya voy a empezar A moler El chile Lo voy Siempre uso yo El metate Para moler El chile Aquí en el metate Lo despedazo Despedazadito Aquí en el metate Lo muelo con sal Lo muelo con Ya una poquita De agua Y bueno Aquí me lo Esto es bueno Hacer ejercicio En el metate Ponemos sal Y bueno Voy a moler Ya la espesura Todo lo voy a poner A moler Esta es la espesura Y esto Bien molido Está muy bueno Muy sabroso Ya molé El chile Ahora vamos A moler Este Y esto es Y esto es Le puse un poquito agua para suavizar el chile porque estaba muy duro, le pongo un poquito agua, ahorita lo voy a poner caldo, caldo de pollo, para que sepa moli con caldo de pollo. Ahorita lo voy a, voy a enjuagar el metati ahorita, pero le voy a poner caldo para que esté sabroso, con sabor a pollo. Le pongo bien poquito aceite, no más para la cazuela porque ya como ya lo, todo lo dore con aceite, para ponerle ya el moli, ahorita se lo voy a poner ya, porque la cazuela ya estaba caliente y ahorita le puse el aceite. Ahí se ve el moli, vamos a ver si está caliente, vamos a ver, calarle con la sal. Ahí está, muy bien, muy bien, vamos a poner el chile, ahorita le ponemos acá el caldo, vamos a ponerlo todo. Vamos a ponerle, ponerle caldo, va a ocupar bastante caldo. Hay que estarle moviendo al chile porque se pega tan bien. Si uno la mueve, se sienta y se pega y pues, entonces ya, ya no está bien, ya no, eso no está bien. Entonces hay que moverle. Y este, estarle pendiente pues de la comida, de no descuidarse porque, porque tiene que estar bueno. Y luego ya lo voy a dejar hervir para ponerle el pollo. Ahorita lo traigo y ya se lo pongo, ya, ya no está bien nervioso, ya lo voy a dejar silencito a ver si yo estoy. Vamos a ponerle la carne, las piernas. Ya voy a quitar el mole, ya hirvió. Ya lo quito porque luego se deshace la carne. Bueno, voy a hacer tortillas para acompañar el mole, pues entonces con qué vamos a comer. Vamos a hacer tortillas. La tortillas. Ahora voy a probar el mole. A ver cómo está de bueno. Esperemos que bien sabroso. Sí está. Está bien buena la tortilla. No pasa el taco. Está bien bueno. Les aconsejo que, que hagan el mole. Sí, ya les dije todo. Háganlo, está bien sabroso. Muy bueno. Si pueden, también es hacerse una tortillita. Está bien bueno. Los invito para que sigan viendo mis videos. Ya estuve todo lo que iba a hacer. Ya los invito a que sigan viéndome y pues sigamos. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Adiós.